Música Miles de sombras cada noche traen la marea Navegan cargado de ilusiones que en la orilla se quedan Historia del día a día, historia de buena gente Se juega en la vida cansado con hambre y un frío que pela Jogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar El miedo que sus ojos reflea, la mar se echó a llorar Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Frágiles recuerdos a la deriva, desgarran el alma Calazan los huesos, el agua lo arrastra sin esperanza La impotencia en su garganta con sabor a sal Una bocana de aire le daba otra oportunidad Música Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar El miedo que sus ojos reflea, la mar se echó a llorar Tanta injusticia me desespera, tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar El miedo que sus ojos reflea, la mar se echó a llorar Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Música Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles sin dueños Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Muchos no llegan, se unen sus sueños Papeles mojados, papeles sin dueños Papeles 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 Papeles